La obsesión en todos los comentarios. Cuando tú opinas en cualquier vídeo de cualquier compañero que te apetece ver, enseguida salta aquel de ponte a fregar. ¡Ay! Pero estas imágenes que aquí dejo han pasado a la historia. Ahora realmente lo que nos ponen las mujeres son fornidos caballeros que saben cómo coger la fregona. ¿Y por qué no? Y a los niños enseñarles desde bien pequeños que no hay diferencias entre niño y niña para coger una escoba y una fregona. Pero donde se ponga un caballero en una pila de fregar, fregando los platos de esta guisa con el sexy que se ponen, incluso limpiando los váteres con ese arte, por favor, y cuando estamos sentadas y los vemos manejar la aspiradora. ¿Pero qué creéis? ¿Que no mandar a fregar a una mujer es lo más sexy? No. Pensad que una buena esposa sabe perfectamente cuál es su lugar. Sabe perfectamente que puede ser dulce e interesante sin necesidad de todas estas parafernalias. Sabe cuidar de su casa y sabe hacer cinco cosas al mismo tiempo. ¿Y tú como hombre, eres capaz? ¿Y tú como hombre, eres capaz?